Ha vuelto a actuar en casa y lo ha hecho por la puerta grande. Hablamos de Itziar Mendizábal. Visita al Victoria Eugenia con el ballet de Lightspeak. Una oportunidad para reencontrarse con la familia y amigos. Muchas emociones juntas, muchas. Tener toda la familia, todas las amigas y todo el mundo que te quiere delante tuyo y poder ofrecerles un espectáculo, pues es muy emocionante. Itziar Mendizábal, bailarina Honda Rivitarra, lleva 11 años dando tumbos por el mundo. Madrid, Zurich y ahora Lightspeak. Bailarina solista del ballet de la ciudad. Una oportunidad única para darse a conocer. Últimamente, además, ha contado con el reconocimiento de su tierra. Creo que tanto Iker, Lucía, Alicia, todos notamos que se nos está dando un poquito más de importancia y se está dando cuenta la gente que hay muchos bailarines vascos que están fuera y están haciendo una muy buena carrera. Era un gran desconocido el ballet clásico y se está haciendo un poquito más conocido gracias a los medios y que nos están siguiendo un poquito más. A partir de ahora el futuro se abre, pero sin grandes ideas en mente. Seguir en el mundo del baile, disfrutar lo máximo posible, eso sí, sin moverse del ballet alemán. Tengo proyectos cercanos, que es el de quedarme en Leipzig y disfrutar con lo que hago, pensar en los bales que se van a bailar el año que viene también, prepararme para ellos y el futuro ya se verá, a ver lo que aguanta el cuerpo, lo que aguanta la mente y dónde me lleva la vida. Tras la actuación en Donosti, ahora toca descansar unos días en Sondarrivia Natal, un par de semanas de ensayos más relajados con el ballet y luego vuelta a las actuaciones.